Quienes se inscribieron en la llamada Lotería de Visas pueden desde el martes 15 de mayo verificar si han sido seleccionados. Maribel Trujillo, experta en temas migratorios, informa que los aspirantes deben ingresar a la página web www.dvlotery.stay.gov y seleccionar Entrant Status Check. Ahí tiene que hacer un clic y las personas deben, el momento en que aparece esta pantalla, poner el número del caso que fue asignado cuando participó, el nombre del apellido y el año de nacimiento. Si el aplicante no tiene el número único de confirmación, existe la posibilidad de recuperarlo. El trámite se lo realiza en línea. Va a estar registrado un mail en donde se llenó el formulario, enviará ya un código para que él pueda recuperar con sus datos el código. Trujillo recuerda que en esa misma página encontrarán información sobre cómo demandar la visa para el solicitante y sus familiares elegibles. Allí también podrán confirmar sus citas de la entrevista para la visa. Si pueden hacerlo solos, a buena hora. Y si no, déjense asesorar por cualquier persona que conozca cuál es el camino efectivo para poder conseguir este documento. El documento permitirá a los favorecidos vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos. Liliana Llanes, Unción Televisión.